¿Qué es la estrategia de las empresas? ¿Cómo se comporta el ser humano? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve? Es la tarea más importante para cualquier líder de una organización. Nosotros nos pusimos a hacer esa tarea y nos encontramos con un reto gigante. Y ese reto lo vamos a ver que está aquí presente. Y es que en una organización conviven tres generaciones con diferentes propósitos, diferentes objetivos y sobre todo diferentes maneras de medir el éxito. Tenerlos contentos a todos, pues, madre, es más difícil que salirse uno de un grupo de WhatsApp de la familia sin que le esté escribiendo a uno la tía, ay, mijito, ¿qué le pasó? ¿Qué le chocó? ¿Cierto? Mejor dicho, es una tarea muy, muy complicada tenerlos contentos a todos. Vamos a darle un barrido a las generaciones para ver de qué se trata. Entonces, en una empresa, como les decía, están. Desde los menores estamos los millennials, que tenemos actualmente entre 18 y 35 años. Están luego la generación X, que tiene de 36 a 55 años más o menos. Y la generación Baby Boomers, que son los que tienen 55 para arriba. Como están. Bueno, los Baby Boomers, y ahí tengo que hacer una aclaración, digamos que está la forma en que el entorno nos hace comportar. Pero hay excepciones, y aquí un claro ejemplo, de un Baby Boomer comportándose como un millennials. Voy a explicar por qué. Los Baby Boomers vienen con un tema heredado del poder. O sea, ellos están detrás del poder. Y es algo que ha sido heredado. Por eso es tan importante el apellido, por ejemplo. A mí me preguntaban, ve, doctor Santiago, ¿su apellido Restrepo es de dónde? Pues, para mí, a mí me dicen Santi Restrepo. Yo no sé de dónde es mi apellido realmente. Entonces, es eso. Para ellos, el apellido es muy importante y los títulos son muy importantes. Y las empresas fomentan este, fomentan, ¿no me están escuchando bien? Más o menos. Bueno, ahí me coge mejor. Las empresas fomentan este comportamiento a través de esas estructuras piramidales. De encerrar a las personas, a los doctores en oficinas grandes. Entonces, uno va a ver una empresa, ¿quién toma las decisiones en la empresa? Lo que diga el doctor. Eso es lo que se hace. Luego tenemos a la generación X, que es una generación que le tocó todo el tema de globalización. Le tocó el ingreso de las marcas de lujo y le tocó la película de Hollywood. Es decir, se montaron en la película de aparentar y de acumular, de conseguir plata, billete. Y por andar montados en esa película, se olvidaron de lo más importante, que es la salud y la familia. Entonces, las personas o las organizaciones, ¿cómo fomentan este tipo de comportamientos? A través de los incentivos, las bonificaciones, hacen que uno, para tratar de cumplir la meta, pase por encima de lo que sea. Si tiene que sacrificar lo que sea, pero vamos a cumplir esa meta. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos a los baby boomers enfocados en el poder y a la generación X enfocado en el dinero, en el tener, en el acumular. Y por último, están los millennials, que últimamente nos han dicho que somos perezosos, que somos hijos mimados, que nos dieron todo en la vida y que no estamos como listos para entrar en una organización. Y realmente no es eso, realmente es que las organizaciones tradicionales no están preparadas para acogernos, porque nosotros tenemos un propósito radicalmente diferente al de las organizaciones. Nuestro propósito es el bienestar, es el bienestar. O sea, estamos buscando, aparte de trabajar, tener experiencias positivas. Por eso buscamos trabajos que nos apasionen, que nos llenen de vida. Y es que, por ejemplo, pues los papás, o al menos mi papá y el de todos los amigos que yo conozco, están, o tienen cáncer, o están enfermos, o están llevados, pues. Y es precisamente porque se dedicaron a conseguir plata, a conseguir billete. Pero, bueno, algunos de mis amigos, los papás de mis amigos consiguieron platica y les va bien, carros bacanos, casas. Pero, ¿para qué plata, de verdad, si uno no tiene salud? ¿Para qué plata si no tienes con quién compartirla? Entonces, pues ese no es el camino y eso es lo que los millennials nos estamos dando cuenta. Y por eso queremos otro tipo de trabajos, otro tipo de iniciativas que nos permitan disfrutar la vida mientras contribuimos y progresamos. Entonces, resulta que el poder con la plata van de la mano. Esos son amiguitos. O sea, si vos a una persona de la generación X o que esté enfocada en la plata, le decís, ve, te voy a pagar comisiones y te va a llegar un montón de platica, tin. Pero adicionalmente a eso, te voy a meter en una oficina de 200 metros. Y te voy a decir, doctor, esa persona está tranquila, está bien, listo, me gusta, chévere. Pero si a mí, que estoy enfocado en el bienestar, que estoy enfocado en que me gusta trabajar en equipo, colaborar, me gusta la innovación, me aíslan y me meten en una oficina y me ponen una secretaria. Y adicionalmente a eso, el proyecto, los proyectos que yo presento, tienen que esperar la aprobación de la aprobación y la aprobación. Y por lo general, nunca aprueban nada. Eso a uno de verdad como que lo va frustrando. O sea, realmente aquí no pasa nada. Y bueno, ahí sí quiero hacer una confesión, una aclaración. Y es que yo no siempre he estado detrás del propósito del bienestar. Tal vez me di cuenta antes que Sam, y es que yo esto, antes de ingresar a Matelsa, tenía una maquila de ropa y ahí sí era detrás del billete. O sea, teníamos turnos de 12 horas, trabajábamos 24 horas al día, 7 días a la semana, o sea, sin parar. Se pueden imaginar la calidad de vida que tenía yo en ese momento y la calidad de vida de la gente que trabajaba conmigo. Eso por ahí no era el camino. Algunas circunstancias me mostraron y me dieron a entender que por ahí no era y me volteé y le di la vuelta completamente a mi vida y entré a Matelsa a fomentar este propósito. Entonces, retomemos para que no nos perdamos de la idea. Tenemos las tres generaciones, baby boomers enfocados en el poder, los X enfocados en el tener y la generación millennials enfocada en el bienestar. Clarito. Eso es, como decía Andy Warhol, decía, no conozco el camino del éxito, pero el camino del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Pues decía ahora, es imposible tenerlos a los tres contentos. Entonces, ¿qué hicimos en Matelsa? Dicimos, bueno, si queremos y estamos convencidos de que la película del bienestar es el camino por el cual nos debemos de ir, entonces vamos a crear una cultura, vamos a crear una empresa que fomente este propósito, que acoja a las personas que estén detrás de ese propósito y no solamente a millennials. Cualquier persona es bienvenida siempre y cuando tenga en la cabeza el chip del bienestar. Esté detrás de eso, esté buscando el bienestar. Entonces, para nosotros lo primero son las personas y creamos una organización basada en la confianza, porque solamente cuando uno confía en el otro es capaz de trabajar en equipo. Uno no, ¿cómo va a trabajar en equipo si no confía en el otro? Piensa que el otro le va a hacer una zancadillita a uno. Entonces, hay que tratar y siempre la construcción de la empresa está basada en la confianza. Basados en esto, entonces, construimos los cinco pilares que nos permiten y nos llevan a tener una vida más productiva, pero sobre todo en equilibrio, buscando que el bienestar esté por encima de todos. Entonces, les voy a contar de qué se tratan pues estos cinco pilares. El primer pilar, si estamos buscando una vida en equilibrio, lo primero que necesitamos es tener un cuerpo en óptimas condiciones. Entonces, es increíble, pero cierto, que en este momento tengamos personas expertas en diversos temas, conocen, mejor dicho, de programación, de infinidad de temas, costos, auditorías, cualquier tema, big data, lo que sea. Pero no conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, no conocemos qué hace el hígado, qué hace el páncreas y no sabemos qué necesitan esos órganos para funcionar o estar en óptimas condiciones. Por eso, en Matelsa lo que hacemos, primero, tenemos restaurantes que brindan alimentación saludable, desayuno y almuerzo para todas las personas y adicionalmente a eso, contamos, por ejemplo, con una nutricionista que nos asesora a cada uno sobre cuáles son nuestras necesidades. Entonces, tenemos ahí la alimentación. Pensando en un cuerpo en óptimas condiciones, buscamos también el ejercicio, porque es a través del ejercicio que estimulamos el cerebro. El ejercicio no solamente sirve para crecer los músculos. Cuando estamos haciendo ejercicio, corriendo, nadando, lo que sea, el cerebro interpreta esto como una señal de estrés. Y lo que hace es que genera o libera químicos en el cerebro que hacen, uno, protege las células neuronales y dos, promueve a que estas crezcan. Por eso, no sé si les ha pasado, pero cuando uno termina de hacer ejercicio, se siente como más despejado, ve las cosas desde otros puntos de vista. Y es precisamente por eso. ¿Qué hacemos en Matelza? Bueno, no queremos ser como Google, pues, que tiene gimnasios y que tiene todo eso ahí incluido como para que la gente nunca salga, sino que todo lo contrario. Queremos precisamente es que la gente salga y que haga cosas por fuera. Entonces, bueno, soluciones sencillas. Hemos creado, por ejemplo, grupos de WhatsApp donde la gente tiene los mismos intereses. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el grupo de natación y de barras. Y el día que yo no vaya a entrenar, ese día me hacen bullying, pero pesado. De verdad, o sea, me toca llegar a la casa, tomarme una selfie y mostrar que estoy haciendo ejercicio. Porque si no, al otro día me sacan del grupo. Y precisamente eso es lo que me ha ayudado a mantener la disciplina en el día a día, que hacer ejercicio es como lo que más cuesta. Entonces, tenemos esos dos pilares. Nuestro tercer pilar es considerado casi un pecado para las generaciones anteriores. Y es el ocio. Sí, el ocio, porque es que para ellos el tiempo es oro. Eso no se puede desperdiciar. Pero hoy quiero decirles que para nosotros el tiempo no es oro. El tiempo es vida. Y es en esos espacios de ocio donde aprendemos cosas nuevas. Donde, no sé, aprender un idioma, verse una nueva serie, escuchar una canción nueva, viajar. Y no tiene que ser ir a Miami o a Cancún. Así sea que vaya Titiribí o vaya Sonzón. No importa. Pero solamente con ir a lugares diferentes, nuevos, eso permite crear en el cerebro nuevas rutas mentales. Y esas nuevas rutas lo que hacen es que cuando te enfrentes a un problema, no lo analices de la misma manera, sino que puedes resolverlo de diferentes formas. Y tal vez por tanta tecnología, tanta industrialización, se nos ha olvidado un poco de que lo más importante son las relaciones, son las conexiones humanas. Por eso nuestro cuarto pilar es la socialización. Y es que en la carrera evolutiva no somos ni los animales que más rápido corremos, ni los más fuertes. Ganamos esta carrera porque somos los que mejor nos comunicamos. Y a partir, entendiendo eso, la comunicación y las relaciones cobran demasiada importancia. Daniel Goleman habla, que es un experto de inteligencia emocional, habla sobre la importancia de conocer los sentimientos propios y poder entender a los demás. Y es a través entonces de esas conversaciones que generamos esa inteligencia emocional, que es una habilidad que se requiere mucho en las organizaciones de hoy y en la vida. Y bueno, por último, entonces, hemos ido abonando el terreno para el cuarto pilar, perdón, el quinto pilar, que es el conocimiento. Ya tenemos, tenemos entonces, un cuerpo en óptimas condiciones, tenemos nuevas rutas mentales, un cerebro oxigenado. Una persona, imagínense, que esté viviendo con estas condiciones, que tenga todos estos pilares, le entregamos conocimiento, le brindamos conocimiento, y esa persona es capaz de aplicarlo, pues entenderlo primero y aplicarlo en su vida y en cualquier ámbito, sea laboral o personal. ¿Qué hacemos en Matelsa nosotros? Tenemos, por ejemplo, no me vas a interrumpir que ya voy a acabar, estamos coronando. Esa alarma está ahí muy peligrosa. Bueno, como les contaba, y ahí para cerrar que ya estamos concluyendo, tenemos en Matelsa lo que hacemos para transmitir y para generar una cultura de conocimiento, es a través de la lectura de todo tipo de temas. Desde nutrición hasta alta gerencia, toda la organización está leyendo, y eso permite generar conocimiento colectivo y, sobre todo, relacionamiento, porque a través de espacios de tertulias, estamos conversando y construyendo juntos este conocimiento. Entonces, imagínense que tenemos 10 personas, y logramos juntar 10 personas que vibren y que entiendan esos pilares. Juntamos 100 personas, 1000 personas, y tenemos una empresa como es hoy Matelsa, una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida, y que tiene como hobby hacer la mejor ropa del mundo. Muchas gracias. Santiago, me conoce hablando mucho lo de el tiempo no es oro, sino vida. Mis hijos me lo recuerdan constantemente, o sea que no tengo mucho problema con eso. Me falta la parte de que esté bien que sea Titiribí, no hubo otra parte, o sea que ahí está más bien. Bueno, una cosa, para ustedes que están viendo estos resultados como empresa, porque aquí no podemos olvidar que ustedes con esa filosofía tienen una empresa rentable que está creciendo, a un joven precisamente con esta caracterización que nos hace y que nos ayuda a entender a veces muchas cosas por las que fallamos en ese entendimiento de intergeneraciones, ¿qué le recomendarías? Cuando va a innovar, cuando va a emprender, ustedes han descubierto que el elemento, porque también hay elementos difíciles de la misma generación que impiden que esas, así hay unas cosas buenas, hay otras que seguramente han descubierto que no son tan buenas y que les ha tocado cambiar a ustedes y que le tienen que recomendar a sus contemporáneos de cuando vayan a innovar a emprender, en qué tienen que tener cuidado. Listo, no, yo creo que la respuesta ahí es tener enfocado a la gente en el bienestar, porque no es de generaciones, digamos que cualquier persona que esté enfocada en el bienestar puede obtener muy buenos resultados, bienestar entendido desde el punto de vista de un trabajo en equipo, de unas relaciones sólidas, mejor dicho, debemos, y el consejo que les doy a los emprendedores, de las personas que están liderando organizaciones, es tratar de juntar un equipo que tenga un mismo propósito. Para nosotros el propósito que nos funciona es el bienestar, habrán otros propósitos, pero tienen que reunirlos en que caminen para un mismo lado, esa es la forma que nos ha funcionado a nosotros. Pero Santiago, seguramente en el equipo han tenido jóvenes que no han funcionado, que han tenido que decir, ven, no nos servís, no seguís en el equipo, ¿cuáles han sido esas razones que les han dicho, ven, sabes que por esto no te queremos en el equipo? Ven, mira, esto es un tema muy interesante. No solamente jóvenes, o sea, esto yo no lo clasificaría como que es que jóvenes o no jóvenes, son personas que no se adaptan a la cultura de la organización, y eso pasa en todas partes. Nosotros, desde gestión humana, lo primero que tenemos que hacer es tratar de engancharlos y que se metan dentro de la cultura, ese es nuestro primer trabajo. Si la persona realmente no lo logra hacer o no encaja, la misma cultura funciona como un antivirus. Es decir, no, y es que es así, es real. O sea, cuando una persona, si vos ves a una persona que está almorzando solo, ahí nosotros nos ponemos una alerta, venís, ¿por qué está almorzando solo este man? ¿Qué le pasó? No, entonces, él no está encajando, entonces hay dos caminos. Uno es que él se siente que no encaja, que esto aquí no es, esto no va conmigo, y él da un pasito al costado. Y el otro es que nosotros tratamos de acompañarlo, lo acogemos, le damos todas las herramientas, pero si definitivamente no, por vía de resultados, él no va, si uno no está conectado con lo que hace, y creo que ese es el gran cáncer de las organizaciones de hoy, es que mucha gente está ya calentando el puesto, pues. Entonces, si uno no está conectado, si uno no cree que lo que está haciendo en el día a día de verdad tiene un propósito, está haciendo la diferencia, no va a pasar nada. El otro camino para responderte es que ya nos toca tomar la decisión y despedirlo. Bueno, excelente, Santiago, muchas gracias. Gracias. Gracias.